Hola Iván, ¿cómo estás hermano? Muy bien, Fernando, ¿y tú? Muy bien también hermano, mejor de lo que merezco. Dinos de dónde nos acompañas. Estoy en Park City, Utah. Muy bien, cuéntanos cómo fue tu experiencia. Ok, bueno pues yo apliqué desde noviembre del 2020 y me duró un año. O sea, prácticamente un año. Mi entrevista fue el pasado 17 de noviembre. No sé, todo. Pienso que todo fue muy fácil. El oficial, me tocó un oficial mayor. Se veía muy serio. Nunca tuvo contacto conmigo, como a los ojos ni nada, pero al parecer. No sé, hizo todo muy fácil. Fue mucho, mucho mejor de lo que esperaba. Yo llené mis papeles con una abogada. Entonces la abogada estuvo en una llamada telefónica con él también. Pues no, fue una entrevista de solo ir corroborando información. Y pues, muy fácil. No tuve ninguna, no hice ningún, ningún inconveniente. Solamente. No, nada. Exageradamente fácil. He escuchado personas aquí que dicen, o sea, lo fácil que fue esa entrevista. La mía así duró como 30 minutos, pero había espacios de silencio como de 5 minutos. Cuando, que él tenía que buscar en mi expediente, como solamente corroborar, exacto. Fue solamente corroborar. Llegué, cuando entré a la oficina, él directamente me dijo que me sentara y la, la juramentación fue sentado, aunque, aunque fue con el oficial enfrente. Y pues sí, este, lo primero fue eso. Pasé, me dijo, siéntate. La juramentación fue, pues sentado como te di, como te decía. Y pues de ahí en adelante. Bueno, a mí me tocó decirle que tenía que hablar a mi abogada porque yo tenía una carta. Porque, bueno, al contratarlos ellos como que te acompañan a la cita, pero ahora por el COVID, pues no. No se puede. Entonces ellos les llaman. Ya llamó a la abogada y, pues, me dijo, ok, vamos a empezar otra vez. Volví a hacer el juramento sentado. Y, pues, todo bien. Después de eso pasó el juramento y empezó las preguntas así de una. Pues de las cívicas, las seis, muy rápido. Pues igual, igual que todo, pues leer y escribir la respuesta. Allí en Utah también, también es escribir en la tablet y leer en una tablet. Sí. Sí, también. Muy bien, ¿te dieron el certificado el mismo día? No, tengo mi, este, mi cita para la juramentación para este, para este, mi jueves que viene. No, qué bien, pues muchas felicidades. De repente hay entrevistas así sencillas que no te preguntan nada, es corroborar los 30 minutos, como dices. De repente hay mucho trámite que hay que hacer. Cuando estás en la sala de espera, ¿te llaman por medio de tu número, o, perdón, tu nombre o por un número? Ok. Hablando de eso. Es muy, bueno, fui y tuve que hacer check-in. Bueno, pasé la seguridad y hice check-in. Me mandaron a una, a una ventanilla a hacer check-in. Después de eso, yo, mi cita fue a las 10, 15 de la mañana. Y, este, yo era la única persona en toda la sala. ¡Guau! Casi no hay personas aplicando. A pesar de que no, no sé, porque en realidad tardé un año para que me llegara mi entrevista. Pero después de mí llegaron otras dos personas. Me duré como 15 minutos esperando solamente. Pero sí, a pesar de que hay entrevistas, creo que desde, no sé, creo que de las 7, cuando yo llegué estaba solo. Solo, completamente solo. ¡Guau! Y sí, este, me llamaron por mi nombre. Y, pues, pues todo muy fácil. Lo que también quería comentarte es que, bueno, yo estuve aquí en el 2007. Y, este, porque después yo arreglé por mi esposa, pero, pero yo estaba en México cuando apliqué. Entonces, este, en el 2007 yo tuve un problema y me mandaron a corte. Tuve. Ok. ¿Corte de inmigración o corte legal? No, corte legal. Ok. Este, y cuando yo llené mi solicitud, no puse, o sea, yo no sabía de eso. Yo pensé que eso ya se había quedado con, o sea, cuando arreglé mi residencia. Entonces, en la N-400 hay ciertas, ciertas ventanillas que tenemos que llenar, o cierto, cierto. Ah, donde dice que si alguna vez fuiste, bueno, también fui detenido por migración cuando intenté pasar. Pero yo no lo puse porque yo no sabía cuando llenémosla. ¿Qué es lo que llamó a poner? Pero sí, este, y todo eso fue lo que alargó mucho la entrevista. Porque todo, el oficial tenía que ir arreglando todo. Pero tu abogado era el que iba arreglando esa información con el oficial. Sí, y yo corroborando. Después de que mi abogado hablaba, el oficial me preguntaba a mí como para corroborarle la información. Pero sí, este, y pues, eso fue parte de lo que hizo que tardaron más la entrevista. Pero fíjate, a pesar de estos errores, sí te dieron la ciudadanía. Porque es como tú dices, en realidad todo eso ya quedó saldado, pero sí se debe de explicar. Pero aún así se debe de mencionar durante la entrevista. Y para esto hay que ir con un abogado. Entonces, lo bueno que tú sí llevabas abogado. Donde no llegaras abogado, híjole, se te iba a complicar un montón la entrevista. Ibas a salir bien, bien presionado. Pero bueno, lo bueno que lo lograste. Disfruta tu ceremonia. Fíjense qué bonito que a pesar de que tuviste, qué lindo es este proceso en Estados Unidos. Que a pesar de que tuviste problemas, ¿verdad? En el pasado, aún así te permite este país. Borrón y cuenta nueva. Ahora eres ciudadano. Y enhorabuena, hermano, por ti y por tu familia. Ya, muchas gracias. Y también, de veras que empezamos todos buscando algo de información. Tal vez en YouTube o algo así, al encontrarte, pues, en verdad nos ayudas demasiado. No, nos ayudamos entre todos. Sí, yo en verdad nunca había escuchado a nadie que platicara de acá de Utah. No sé si alguna vez me perdí de... Y pues, yo le dije a mi esposa, si yo paso, yo le voy a hablar a Fernández. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. No, qué bueno. Sí, todas las experiencias sirven. Y más de los estados en que casi no hay. Porque de seguro una persona, una persona se beneficia y ya ese esfuerzo resultado positivo, ¿verdad? Entonces, si una persona de Utah les cae esta información y les sirve, ya vale la pena que le den clic, ¿verdad? Pero de nuevo, hermano, muchas felicidades. Que vengan cosas buenas y pues disfruta tu ceremonia, ¿eh? Muchas gracias por lo dando. Un abrazo, Iván. Bendiciones para tu familia siempre. Igual para ti, hermano. Chao.